Una patita, así, una patita, así Sí, 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 sí ¡Vámonos! ¡Oye, ese aló chicas! ¡Buenas y otra! ¡Posa, rosa! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola, hola! ¡Una! ¡Granda y ropa! ¡Aquí estamos! ¡Audios! ¡Suscríbete! 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 Cariño Luchito García Porque está solo tu mano Así Luchate, luchate Hasta que cae un cercano carioco La familia Güeli Saltando, saltando, saltando Saltando, chicas, saltando arriba A los de la leche Bueno, adiós, jenes, porque lloras Aquí están Somos nosotros, chicos Los auténticos ídolos de canal Sí, 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 sí ¡Qué cariño! Para ti, con mucho cariño, chicos Aquí es el éxito Ahora Pasas arriba, pasas arriba, pasas arriba Pasas arriba, pasas arriba Pasas arriba Pasas arriba Pasas arriba y hasta el pellecita Y arriba la cervecita Y ahora se ve la alegría Tienes que ser mariposa No ¡Aaah! 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 ¡Vamos Rubén Guerrero! ¡Vito Reyes! ¡Es un sabón! ¡Y me dite guiño! ¡Y dos amiguitos de la voz! Perdón, hay uno Sí Luchito García Hace por dos ¡Aaah! 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 ¡Ay, chicas! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ey! ¡Eh! ¡Sería Pablo de Carhuacín! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cómo que salimos, chicos! ¡Cómo que salimos, chicos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Arriba la cervecita! ¡Eh! 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 Y yo, Iriana, ven y le dice a mí, como su hijo contigo que el amanece Y yo, Iriana, ven y le dice a mí, como su hijo contigo que el amanece Me digo no, Iriana, no, esta noche no, no puede ser Me digo no, Iriana, no, esta noche no, no puede ser Esta noche no, no puede ser, esta noche no, mañana sí Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta chica que tengo yo? Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta chica que tengo yo? Me digo no, Iriana, no, esta noche no, no puede ser Me digo no, Iriana, no, esta noche no, no puede ser Esta noche no, no puede ser, esta noche no, esta niña Que irá a pedir, esta noche no, no puede ser Me dice a mí, ¿qué voy a hacer con esta chica que el amanece Y yo, Iriana, ven y le dice a mí, como su hijo contigo que el amanece Y yo, Iriana, ven y le dice a mí, como su hijo contigo que el amanece Y yo, Iriana, ven y le dice a mí, como su hijo contigo que el amanece Me digo no, Iriana, no, esta noche no, no puede ser Me digo no, Iriana, no, esta noche no, no puede ser Esta noche no, no puede ser, esta noche no, no puede ser Esta noche no, mañana sí Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta chica que el amanece Me digo no, Iriana, no, esta noche no, no puede ser Me digo no, Iriana, no, esta noche no, no puede ser Esta noche no, no puede ser Esta noche no, mañana sí Ay, que voy a hacer Tú qué me sirve, quiero es decir Aquí da nada de amor Si mi cariño no es para ti Me he traído y lo que vas así Tú qué me sirve, quiero es decir Aquí da nada de amor Si mi cariño no es para ti Me he prohibido, ¿qué vas a hacer? Chica el ritmo Sigue el sabor, chica el ritmo Oye la familia, sirva la mano, cariño Eso, 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 eso Buena la junior Chica el ritmo Me dicen en mi cabrón Que me gusta la mano Así que en mi cabrón Siempre pongo lo mejor Si, 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 si Me dicen en mi cabrón Que me gusta la mano Así que en mi cabrón Siempre pongo lo mejor Me dicen que pica bra, que me gusta el amor Siempre me pica bra, siempre busco lo mejor Me dicen que pica bra, que me gusta el amor Así como pica bra, siempre busco lo mejor ¡Mujeres! 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 ¡Vivindad a Parapas Inferal! ¡Aquí está el Pequen Beso! ¡La Vida! ¡La Vida! ¡Los trabajadores, con calor! ¡Aquí está el peño, les digo las lindas! ¡Señoritos! ¡Oye, lo he puesto! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Sácale la miel! ¡Sácale la miel! ¡Sácale la miel! ¡Oye, lo he puesto! ¡Dirás que voy a llorar, ni a qué voy a sufrir! ¡El puesto no te daré como otra vez a salir! ¡Dirás que voy a llorar, ni a qué voy a sufrir! ¡El puesto no te daré como otra vez a salir! ¡Aqí está el peño, tu pin! ¡Vamos el juego! ¡Yá lo he puesto! ¡Oye que está la vida ¡No te daré como otra vez a salir! ¡Pues vaga en bailar, ni a qué voy acuriar! ¡Vamos el juego! ¡Lo he puesto! ¡Erri子! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!